Hola, bienvenidos a la Premier League, a la segunda fecha, a la presentación en el torneo del Manchester City enfrentando a un equipo que viene de una buena producción en el par de temporadas pasadas, como es el Wolverhampton de hecho, este conjunto de Nuno le ha ganado el par de partidos de la edición anterior de Premier League los entrenadores y así forma el Wolverhampton, Rui Patricio en el arco atrás estará Willy Bolli con Connor Cody y el marroquí Romain Saiz con el mediocampo veremos cómo actúa hoy, Ederson en el arco del Manchester City atrás Walker Stones finalmente como primer central, otro tema para conversar con Seba Domínguez el central diestro que necesita Guardiola, aquí y Benzio a jugar entonces en la Premier, la presentación del Manchester City comienza ahí está Starling por afuera, cruzaba Cody, saque de arco dijo el árbitro, no pasó nada el capitán Cody que le dice al árbitro se tiró, a ver, hubo simulación, no hubo simulación, hubo penal, no hubo penal de ninguna manera ataca Gabriel Jesús y cae, infracción de Pedro Neto en el retroceso, cerrándose el 7 le cometió, es Kevin De Bruyne al otro lado, atento Rui Patricio que estaba listo para ir hacia el otro costado bien por el arquero, reaccionó, terminó leyendo el remate de Kevin delantero, ahora te digo ahí está Rubén Neves, detonó en la espalda de Walker, lo había habitado por Foden De Bruyne, se deslizaba, Saiz, penal penal, fue al piso, petaja para el City la pena máxima que será, alegría máxima de Bruyne, claro que sí, gol gol del mando cuidado con Foden, ahí está Kevin por afuera en centro el rebote y el corner, corner izquierdo para el Manchester City y te decía Seba que arranca como terminó la última Premier porque recordemos que el City se despidió del torneo pasado para Kevin De Bruyne que tiene espacio, cuidado, se abre Mendy, filtra para Sterling habrá tiro de meta que le corresponde a Ruiz Patricio Gabriel Jesús, que profundiza para Sterling, buena pelota parecía también en la transacción, le pega Sterling, bien, seguro el arquero Ruiz Patricio, jugándola para Vinagre y Vinagre por abajo Kevin De Bruyne, va Sterling al medio, Foden, gol 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 del Manchester City sí, el City taca de Pep Guardiola a pleno triangulación toque y claridad para definir Foden, sí, el pase a la red para que el City tenga dos y el Wolverhampton sigue en cero bueno y esto tiene bueno Foden tal vez no te da dura imagen del director, ahí está Adama Traoré ganaba Adama, caía frente a Mendy falta, vio el árbitro se queja a Adama Traoré más vallas en cero Foden al arco se había perfilado bien Foden quería otro gol lejos de aparece Sterling se queda con la bola Moutinho que le cierra el paso juega Cody infracción cobró el árbitro de Cody sobre esto Pedro Adama llegó Raúl Jiménez por arriba habrá tiro de meta para Derson Moraes Jesús y Kevin y pinta bien y pinta bien Kevin la sacó Rui Patricio le dio con la zurda corre Gabriel Jesús y recibe Rodri le dio el arco, ¿no? sin dudas habrá tiro de meta para Rui Patricio está todavía a tiempo centro de Kevin de Bruyne quería Jesús llegó Willy Bolí sí, desde el 80 Seba que este equipo el quinto penal para festejar dio en el palo había errado Manich anteriormente y luego Edwin García le pegó por arriba o sea, Nuno no atajó ninguno pero terminó ganando 8 a 7 el puerto en aquella recordada final intercontinental pero ha comenzado el viaje donde desembocará esta segunda continúa Walker Saiz Walker se lleva todo por delante también el balón habrá tiro de meta para Rui Patricio ahí está se despertó Traoré centro de Adama fácil en definitiva para Ederson pero se ha despertado y va Jesús atención con la zurda Jesús bien por Rui Patricio que bien hizo el movimiento para salir del fuera del juego y además se generó el espacio por delante para que ese lugar sea ocupado por la pelota y no salta en defensa del City Mendir la pegada tremenda por parte de Podenz Neto al medio Podenz que la deja Neves le terminó pegando con zurda Neves ataca Rubén Vinagre el envío de Vinagre al piso Foden Neves no lo puede creer se la dejó Podenz estuvo cerca buena bola para Podenz buena bola para Podenz la empaló y al tejado al tejado de Ederson el mano a mano va Adama por afuera Adama por afuera el centro de Adama para Raúl se lo perdió Jiménez y Nuno Nuno tampoco lo puede creer es para Podenz nueva chance para Daniel Podenz volvió Walker encontrando lugares y pierde Saiz va Fernandinho Fernandinho se nubló en el cierre claro tanta lucha tanta corrida tanta pelea no tuvo claridad en el cierre no sé que le reclamó Sterling porque el pase fue bárbaro Oden Jesús adelantado ahí está Gabriel Jesús adelantado Gabriel Jesús Pedro va Pedro lo persigue Rodri va Pedro para pegarle aquí lo tapó llega Walker pero por supuesto que llega Walker y evita el tiro de esquina así le pega el lateral recto bien por Podenz teléfono para De Bruyne centro de Podenz y cabezazo de Raúl y gol 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 del Wolverham Walker estamos aquí con Seba Domínguez viendo a la locomotora úpale metió un manotazo en el camino hacia el arco rival Foden salía Saiz Walker para Foden defiende uno de los nenes ingresados Fabio Silva tendrán que atenderlo a Dario con Kevin De Bruyne con Gabriel Jesús va Jesús gol 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 del City el festejo de Jesús el llamado de Jesús por como festeja el brasileño si el llamado de Jesús a la victoria ciudadana en esta pasión